Hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Laura recetas sin más les tengo una rica receta de manzanas azucaradas o acarameladas y les presento los ingredientes aquí tenemos azúcar, tenemos 4 manzanas de aquel lado, medio limón que vamos a utilizar colorante para el azúcar y chilito en polvo para decorar y tenemos 4 copotes que nos van a servir de, nos van a servir para ponerle a las manzanas y que se vean ricas y deliciosas y un vaso de agua que vienen siendo 2 tacitas de agua para hacer la mezcla de azúcar y poner las manzanas en el caramelo para que las vean cómo quedaron y las hagan ustedes también chicas y chicos estas manzanas las vamos a preparar para que ustedes tengan una idea para regalar o vender el día del amor y la amistad que ya está cerca, comenzamos poniendo el agua en el sartén bueno ponemos el agua en el sartén y le vamos a agregar el azúcar aquí está le vamos a poner el colorante todo va a ir junto de una vez yo le voy a poner 5 gotitas para que quede muy bonito 4 y 5 y le vamos a poner medio limón para que agarre consistencia vamos a menear que se integren todos los ingredientes y esperar a que espese esta mezcla para bañar nuestras ricas manzanas vamos a esperar unos minutos para que se vea el proceso y ya que esté ya que empiece a hervir ya procedemos a hacer lo siguiente de meter nuestras manzanas van a ver que ricas y bonitas se van a ver chicas y chicos ya le vamos a poner el popote o palito pueden usar palitos de madera yo le voy a poner este tipo de popote para ponerle el caramelo a la manzana como ven ya está el caramelo y vamos a proceder a ponerle su dulce a la manzana vamos a agachar así la olla o recipiente de esta manera que se escurra tantito y lo vamos a poner sobre el plato en un plastiquito pero a esta manzana la vamos a poner la vamos a decorar con chilito de este que tengo aquí miren miren que rica y deliciosa se ve con su chilito integrado vean ustedes que rica espero las hagan y vamos a seguir preparando otra ya tenemos esta manzana y la vamos a a poner en el caramelo van a hacer esto que se impregne y ya estaría lista también le vamos a poner su chilito para que se antoje mucho más aquí lo tenemos miren vamos a ponerla y le ponemos así en la basecita así le damos vuelta y le ponemos lo que queramos ponerle todo ahí está la manzanita le ponemos a la siguiente manzana su popote aquí está miren el mismo procedimiento inclinamos el sarténcito y le ponemos el caramelo esta va a ser así nada más sin chilito natural como las que venden las pueden hacer para vender para regalar o para sus niños espero las preparen y me manden una foto de lo bonitas que les salieron si les gustó mi video regalenme un like compartan en sus redes sociales comenten y activen la campanita para que youtube les envíe el siguiente video chicas y chicos así quedaron nuestras manzanas acarameladas muy rápidas y fáciles de hacer los invito a prepararlas muchas gracias por estar en mi video que Dios me los bendiga y bye bye chicas bye chicos bye chicas 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 ¡Gracias!